Bienvenidos a Buenas Noticias, donde les presentamos solo noticias positivas. Buenas noticias para nuestro país. Al menos 15 entidades, entre países amigos y organismos internacionales, brindan apoyo en las labores de limpieza que se realizan tras el derrame de petróleo ocurrido en nuestras costas. Veamos más en la siguiente nota. Al menos 15 entidades extranjeras brindan asesoría y ayuda en la lucha que tiene el Perú para limpiar nuestro mar del derrame de petróleo que afecta el mar y costa de nuestro país. Una de esas entidades es la Unidad Conjunta de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que evalúa y ofrece asesoría estratégica a las autoridades nacionales sobre el impacto y riesgos generados. Por su parte, la misión técnica de la ONU, junto al Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, envió a expertos en distintos ámbitos, entre los cuales destacan un experto de la Marina Mercante Española, dos expertos del Centro de Documentación, Investigación y Experimentaciones sobre Contaminación Ambiental de Aguas de Francia y un experto de la Administración Costera de Noruega. Además, Estados Unidos colabora con el envío de imágenes satelitales a la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial y el envío de nueve expertos en el manejo de desastres e incidentes petroleros. Mientras que el Organismo Internacional de Energía Atómica realizará una investigación técnica para análisis de residuos de hidrocarburos en el biosistema y fondos marinos. A todas estas entidades y países próximamente se les unirán Argentina, Australia, Ecuador, Francia, Japón, Panamá, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Centro de Ciencias Ambientales, Pesqueras y Acuícolas de Reino Unido, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, entre otros. Cabe recordar que hasta la fecha todavía no se ha podido controlar completamente el flujo del petróleo que se esparció por nuestro mar desde el 15 de enero y que viene causando graves daños a nuestro ecosistema, fauna, turismo, economía, entre otros campos afectados. Sin duda, esta ayuda brindada es de gran utilidad para nuestro país. Esperamos que nunca más se vuelva a repetir un desastre ecológico de este tipo. Esto es todo por hoy. No se despeguen de la programación de USMPTV, el primer canal educativo del Perú. www.lysamonaw�uter gentefid.com.br La Paz No dirige La Paz La Paz La Paz La Paz Gracias por ver el video.